¡Hey! ¿Qué tal chicos? Lo prometido es deuda. ¿Cómo hacer la hidra? Bien, antes que nada, espero que entiendan que esta guía es meramente orientativa y que cualquier personaje puede hacer la hidra. Solo que hay personajes que requieren mucho más mimo para realizar las cosas, pero no te desanimes porque hasta los lícanos que bailan cuando atacan pueden derrotarla. ¿Qué es la hidra? Aunque claro, no es estrictamente necesario que tengas el bonus al máximo. El tema de la alquimia, que me preguntan mucho y en lo personal creo que hay dos que debes priorizar, y es la diamante y la rubí. Por el tema de daño y la resistencia de habilidad, las demás son importantes, claro que sí, pero podrías llevar mates mediocres como las mías y estarías perfectamente. Recuerda que no es necesario ser un experto para ser un gran metinero. En caso de que asistas en modo polimorfo, sí hay algunos detalles a tener en cuenta, y es que el valor de ataque y la defensa pasan a ser un término secundario, por lo que sí te recomendaría que busques HP, resistencias y daño de media. Para el tema de mascota, usa la que desees, pero que tenga caza monstruo y perforación, y hablando de mascotas que caducan, pues que tenga fuerza contra monstruos. Ahora, en el casco, en lugar de llevar un casco de ataque, puedes llevar un casco que tenga resistencia de habilidad. Aquí depende de cada uno y de su poder, pero voy a suponer que si estás viendo este video es porque se te dificulta, así que pues bueno, te pondré una lista de todos los insumos que necesitarás para estar al 100 en tu travesía. Te recuerdo que no es forzoso que tengas todos los insumos aquí expuestos, pero vamos, que es para que te des una idea de cómo puedes favorecer tu daño y resistencia. Antes de aventurarte al desafío marítimo, recuerda que debes tener concluida la misión de Rastros de M.L.A., esta es relativamente sencilla donde tendrás que recolectar ciertos materiales para reparar un barco que la hidra se esmerará en romper y el cual no se hundirá aunque tenga dos enormes agujeros en él, pero si pierde el mástil, entonces sí es fatal. Se puede entrar en un grupo de 2 a 8 jugadores. Cada personaje deberá poseer un ticket de entrada a B2, ya sabes, el de toda la vida. Y el líder de grupo es quien tendrá que hablar con el pescador para dar inicio. Los demás miembros solo esperarán y en cuanto el líder entre, entonces es cuando deben hablar con el pescador y seleccionar la opción de Todos a Bordo. Una vez dentro, el líder hablará con el timón para iniciar el combate. Y una vez iniciado, tienes un lapso de 60 segundos para prepararte, ponerte guapo e ir por la victoria. En la primera fase, deberemos defender el mástil de los mobs que intentarán destruirlo. Podremos ver la salud del mástil debajo del minimapa. Aquí es importante que cuentes con fuerza contra demonios para matar más fácil y rápido a los mobs. Y más importante aún, que lo primero que hagas sea darle un golpe a la sirena, ya que es esta la que hará un daño considerable a distancia. Así que con solo darle un ligero golpe, ya puedes matar al resto de mobs y dejar a la sireniux para el final. Aparecerá la primera cabeza de la hidra. En este punto, olvídate de los mobs y ve por la cabeza. Dale duro contra el muro hasta vencerla. Esta es la más sencilla y en la que puedes estar relativamente tranquilo. Cuando derrotes a la cabeza, todos los mobs desaparecerán y reaparecerás en la parte superior y aparecerá la segunda cabeza entonces. Cuando aparezca la segunda cabeza, haremos exactamente lo mismo. Pero aquí te aconsejo que pongas un cronómetro o, si eres muy hábil, cuentes cada segundo que pasa. ¿Por qué? Bueno, ahí vamos, espérate. Empieza por golpear la cabeza de la hidra. Dale duro y no la dejes respirar, pero cuando tu cronómetro llegue al segundo 28 aproximadamente, sepárate de ella y ve al mástil. Ahí notarás que aparecerá un huevo de hidra, que no es más que un meting. Si tú destruyes este meting, entonces todos los mobs desaparecerán. Y cuando desaparezcan, entonces vuelves a darle un poco de masa cuata a la hidra, este truquillo te evitará muchísimo daño al mástil. Pero ojo, que debe ser rápido ya que el meting durará solamente unos cuantos segundos y si no logras romperlo, entonces perderás tiempo y te será contraproducente. Aquí aclaro que el meting sale al segundo 30 desde que el contador de inicio dice 0, entonces te aconsejo que al segundo 28 te dirijas a romperlo para que no desperdices tiempo. Pero igual, si te sientes muy justo, puedes hacerlo en el segundo 27 o en el que gustes, solo que no dejes mucho tiempo a la hidra sin golpear. En la tercera cabeza ocurrirá lo mismo que en la segunda, solo que ahora la hidra te apagará. Y con apagar me refiero a que te quitará todas tus auras sin pociones, así que no pierdas tiempo en intentar ponértelas de nuevo porque no las vas a recuperar y si lo haces, las perderás de nuevo. Aquí yo te aconsejo que lleves bendiciones de la vida o aguas jóvenes por si acaso, ya que la hidra podría quitarte mucho HP, dejándote a merced de un pedo de hidra para llevarte a ver a San Pedro. Usa el truco del huevo de la hidra para facilitarte la vida, recuerda que sale en el segundo 30. ¿Por qué no sugerí romper el huevo de hidra en la primera cabeza? Bueno, pues la primera suele morir antes de que salga el huevo, pero si te es de ayuda, puedes usar el truquillo, aunque si necesitas usarlo, es posible que no logres completar la mazmorra porque este sería un indicador de que aún te hace falta daño. Notarás que en el piso salen 4 puntos con una flechita, si pisas esos puntos, la cría de hidra no atacará al máster con su rayo láser. Si derrotas a la cría de hidra, esta te soltará un kit de reparación que sirve para reparar el mástil. No te recomiendo que uses este kit ya que solo recuperará 50.000 puntos de vida. Y eso es un bodrio de HP, ya que perderás demasiado tiempo y además el usar el kit te aturdirá algunos segundos, por lo que a mi consideración, esa mecánica es tan útil como una nariz de cerdo. Si quieres, puedes atraer a la sirena durante el ataque de las cabezas. De este modo la sirena te atacará a ti y no al mástil y al final a ti no te causará mucho daño. Al finalizar, saldrá un cofre dorado como el de MLA. Aquí te aconsejo usar ítems de doble drop, realmente esto no está comprobado que funcione. Pero tú y yo sabemos que en Metin 2 vivimos de creencias, rituales y todo aquello que nos genere un rayito de esperanza es bienvenido. Todos deben cambiar personaje excepto el que abrirá el cofre, el cual solo debe darle un golpecito y listo. Después ya todos vuelven a conectar, recogen todo, reparten y atravesan el portal para hacerse campeón. Ir a Yohara, mundo elemental, refinar gallas, volver a hacer hidra, tomarse fotos, que se yo. Lo que quieras, recuerda que la hidra se puede hacer cada 20 minutos desde que le das inicio al timón. No hay un dato fijo de cuánto daño se necesita para derrotar a la hidra, ya que esto dependerá de la raza. Pero un número de referencia son los 40 mil de daño, ya sea solo o dividido entre todos los atacantes. La hidra puede darte de 0 a 5 cofres, así que no te espantes si corras al soporte de Metin 2 a reclamar que no te dieron cofre. Tranquilo, es normal, aunque lo común es que te dé 3 cofres. Los cofres de hidra tienen un drop bastante miserable, pero a la vez hay ciertos ítems que tienen cierta importancia en el comercio, por lo que aquí ya es decisión tuya el si los abres o los vendes. Si haces la misión de derrotar a la hidra para ser campeón antes de ser 120, entonces cuando subas al 120 solo será necesario teletransportarte con un anillo de hidra a el puerto y volverte campeón en toda regla, o sea, no es necesario volver a matarla. La hidra es un jefe relativamente rápido, un aproximado de 5 minutos es lo que necesitarás para derrotarla, por lo que tardas más en ver este video que en derrotarla. Ni la hidra, ni la cría de hidra, ni la sirena tienen raza, por lo que la fuerza contra demonio no les afecta. El bonus de poder de hielo por 5 segundos funciona de la siguiente manera, el bonus se activará cada minuto otorgándote un aproximado de 30% de poder de hielo, pero si tienes este bonus en varios ítems solo se sumarán los segundos, no el poder de hielo. Pero aquí lo bonito es que tendrías 40 segundos de poder de hielo cada 60 segundos, por lo cual es un bonus bastante útil. Entre más poder elemental de hielo tengas mejor. Intenta hacer la hidra en grupo, ven mediando tu daño, revisa que puedes mejorar. Si la guía te sirvió y lograste hacer la hidra, tómate una fotografía y compártemela en mi servidor de Discord o etiquetame en Facebook, que yo la veré encantado. Recuerda que cualquier logro es grandioso, sin importar lo que los prófugos del ácido fólico te digan. Esas personas intentarán menospreciarlos diciendo que eso ya no es rentable y demás, pero lo importante es que te diviertas y conquistes poco a poco cada jefe del juego. ¡Gracias! ¡Gracias!